de la costa caribe colombiana. Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 8 de diciembre del año 2021, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10 mil trescientos veintiséis. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, sesenta y cinco cuarenta y cinco. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerde que los resultados de la lotería los puede consultar en www.record.com.co. Las balotas se han detenido. Número nueve, primera balota. Número seis, segunda balota. Número ocho, tercera balota. Número siete, en la cuarta balota. Nueve, seis, ocho, siete. Noventa y seis, ochenta y siete es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.